Bueno Luis, en el primer video tutorial habíamos visto la introducción y habíamos visto lo de la linea de cliché que es muy importantísimo que conserva el acorde de Fa menor y la linea de cliché baja por semitonos entonces maneja estas posiciones Fa, después esta, después esos cuatro así, después baja este y después este que sería un Re mayor séptima ahora vamos a ver la parte de los algeos que dice Vamos a manejar este rasgueo que es muy fácil, apunte por favor, una flecha para abajo, dos flechas para abajo dos flechas para arriba y una para abajo lo que significa bajamos dos veces, subimos dos veces y bajamos o sea ¿Para qué parte? Para la parte del final que dice Como vemos, maneja ese rasgueo y lo hace en el círculo La mayor, Fa sostenido menor, Re mayor o Re nueve Re nueve, no, perdón, Re con la novena añadida y Mi mayor Entonces listo Voy a hacer esta parte ¿Puedo decirlo? Fui llorando Fui llorando Que había llorado Que nunca iba a llorar Escuchando Cada palabra Que no quiero escuchar Desgarrándome Suplicándote Intentando hacerte Recordar Pero tú Bueno Ahí viene ese Pero tú Pero tú Vamos a hacer Re mayor Y aquí hay un cambio muy lindo A Re menor En solo dices Pero tú Solo dices Voy a colgar Y pueden terminar con la Digamos con Con la introducción Entonces veamos la última parte Entonces sería Escuchando Cada palabra Que no quiero escuchar Desgarrándome Suplicándote Intentando hacerte Recordar Pero tú Solo dices Voy a colgar Listo Y ese es el video tutorial Espero les haya sido Un muy buen curso Muchas gracias